de los beneficios del yoga si no hacemos en esta mañana pues ciertas rutinas que nos va a enseñar María es instructora de yoga del estudio gimnasio ilusiones y vamos a dar técnica básica de cómo usted puede empezar a practicar yoga en su casa o bien puede hacerlo en el estudio gimnasio ilusiones María vamos a realizar esta mañana pues algunas rutinas de yoga tal vez para principiantes personas que no conocemos nada del yoga y pues que queremos empezar a practicarlo ok sí bueno tal vez me gustaría introducir en un saludo al sol para empezar el saludo al sol es realmente algo muy amplio es perfecto para empezar el día por ejemplo y se dirige también al levantar al sol al este y nos ponemos en frente del mat bueno siempre empezamos la práctica tranquilizando la mente ok entonces nos enfocamos giramos el enfoque de atención hacia adentro ok y simplemente respiramos de manera natural observamos la respiración y alineamos nuestro cuerpo y en el saludo al sol son diferentes movimientos y cada movimiento se hace con una inhalación o exhalación ahora vamos a hacerlo muy lento y puede inhalar y exhalar en un solo movimiento si no tal vez se desmaye ok inhalamos subimos los brazos y extendemos la espalda primero quedamos con los brazos al cielo y extensión de la espalda lo más que pueda exhala inclinamos hacia adelante hasta donde llegan si las manos llegan hasta el piso está bien trata de relajar relajar cuello y cabeza y inclinar un poquito más vamos a llevar pie derecho hacia atrás flexiona las piernas y pie derecho hacia atrás y ahora izquierdo sigue muy bien ponemos rodillas ponemos rodilla pecho mentón entonces la cadera queda en el aire en el piso y empujamos el cuerpo hacia adelante en el piso y subimos con la fuerza de los dorsales el pecho hacia el frente mirada al frente miramos con el corazón bajamos dedos del pie en el piso y empujamos con las piernas estiradas la cadera hacia atrás empujamos desde las manos alineamos muy bien alineamos brazos con la espalda bien recta y alargada ahora subimos pie derecho y lo llevamos entre las manos con tracción del vientre y sigue el izquierdo y otra vez estiramos la espalda perdón las piernas exhalando exhalando inhala subimos con brazos del cielo y llevamos palmas en frente del corazón y estos serían los 12 movimientos de una variación del saludo al sol ok vamos a la segunda parte bueno unas posturas que no son tan antiguas pero son muy populares son las posturas del guerrero son posturas con mucha fuerza en la base y mucha agilidad en el cuerpo superior subiendo sí entonces propongo que hacemos una postura del guerrero el guerrero 2 empezamos entrando en la postura otra vez vamos a subir brazos al cielo y vamos a sentarnos en la silla se llama simplemente flexionar las piernas aquí tenemos ya una postura la silla no sacamos la colita ok ahora manos en frente del corazón y vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás un paso grande abrimos cadera y estira la pierna atrás abrimos la cadera y atención la rodilla delantera de alinearlo con el pie muy bien muy bien estira pierna de atrás apuntando hacia 90 grados y estira muy bien las manos enlaza los dedos de las manos y vamos a apuntar hacia el cielo y ahora y ahora bajan los brazos en hacia adelante y hacia atrás muy bien y tratemos de alargar extender en dos direcciones y la mirada va hacia adelante más allá de los dedos y aquí está en postura del guerrero dos trata de no sacar la colita y contra esa firmeza en el abdomen muy bien ahora subimos brazos hacia el cielo giramos la cadera hacia el frente y regresamos el pie juntamos los dos pies muy bien en la silla subimos estirando las piernas muy bien ¿Cuál es el beneficio de estas por ejemplo estas técnicas que acabamos de aplicar en esta mañana? Sí bueno como ya he dicho el guerrero es una postura de mucha fuerza en la base cuando estamos en el mat siempre también es una oportunidad de auto evaluación de tomarse el momento crear el espacio en el cuerpo para relajar y hacerse algunas preguntas y por ejemplo en esta postura es importante tener la base firme pero ser móvil arriba y es con el corazón es muy presente en esta postura el corazón el pecho entonces tiene esta asociación con mirar al mundo con el corazón con amor y podemos preguntarnos ¿Cómo vivo yo el amor? ¿Puedo amar sin frenos? cosas así que uno puede hacerse estas preguntas y es cierto que esta postura como es muy amplio va en todas direcciones es una postura que activa todas las glándulas que va a ayudar en el metabolismo la digestión y bueno es infinito nosotros vamos a seguir conversando amigos televidentes de los beneficios del yoga después de esta pausa comercial no se muevan de sus lugares que regresamos con más y y y y y y y y